De alguna manera muy particular, ustedes saben que nosotros celebramos el Día de la Madre en distintos sitios. Y todos los lugares que hemos intervenido los hemos cambiado. El primer año lo celebramos donde hoy es el Paseo de Banderas, acá en Pilpa. Y miren cómo está ahora. El año pasado lo hicimos en Faustino Sánchez Carrión. Y este año hemos escogido este lugar porque lo vamos a transformar totalmente. Finalmente, este proyecto implica un proyecto probablemente el más importante de la ciudad de los últimos años. Acá van a venir la prolongación de Pilpa en cuatro carriles, va a venir la prolongación de Avenida Victoria en cuatro carriles y todo el sistema de integración va a cambiar hacia dos puentes y hacia este tramo de manera espectacular. Y lo estamos haciendo por dos cosas muy importantes. Primero, por el increíble sacrificio que ha hecho la ciudad y los señores comerciantes en devolvernos las calles a Chincha. Y Chincha está tratando de apoyar eso, desarrollando toda la estructura. Y por eso es que tengo que pedirles a ustedes, también madres de familia, que ese gran sacrificio que ha hecho la ciudad en varios niveles, ustedes nos puedan ayudar. Ellos nos han devuelto las calles, necesitamos que ustedes les compren. Hay dos grandes proyectos que la ciudad está desarrollando de parte de ellos, que es iniciativa de ellos. El de Balcón y el de aquí. Y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto funcione, para que vivamos mejor, para que tengamos una mejor ciudad. ¡Feliz Día de las Mamás el domingo, chicas! ¡Pásenla lindo! ¡Feliz Día de las Mamás el domingo! 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 ¡Feliz Día de las Mamás el domingo!